No hay derecho. Mientras en el sur de la ciudad presentaban a los 360 soldados que acompañarán a la policía en la búsqueda de frenar los delitos de manera simultánea, pero en el norte los delincuentes a bordo de motocicletas y con armas de fuego cometían un nuevo atraco masivo en un restaurante. Son las 10 y 35 del miércoles. ¿A qué les pasó esto? Hoy a las, faltando 5 para las 8, entran dos tipos armados, encañonan a las personas que estaban sentadas, dos mesas, aproximadamente 10 personas y les quitan todas las pertenencias. Los celulares, lo que tienen a mano y se van en 20 segundos en dos motos y adiós. En esta oportunidad fueron 10 las víctimas, todos comensales, de un restaurante del barrio La Castellana, quienes sobre las 8 y 30 de la noche se vieron sorprendidos por dos sujetos que llegaron en dos motocicletas y a punta de arma de fuego los atracaron. Tenemos en este momento dos cuadrantes para Río Negro, Andes, Castellana. Y si usted va a estar agafando la floresta, yo le llamo desde aquí, ya pasó, ya es historia. Las víctimas, dos familias compartían una cena en dos mesas diferentes y solo pudieron entregar sus pertenencias y celulares ante la amenaza de los sujetos que todo el tiempo empuñaron sus armas a la vista de todos. En cuestión de segundos, robaron, salieron con el botín, se subieron a las motos donde había un tercer sujeto esperando y escaparon. La alcaldesa hace más de año y medio fue la que tomó esa decisión de reducir los cuadrantes y a partir de eso empezó todo esto que estamos viviendo. El propietario del establecimiento denunció que minutos antes, a través de las redes de apoyo, se alertó de la presencia de sujetos sospechosos merodeando el restaurante. Avisó a la policía y al 123, pero cuando arribó al restaurante ya el robo se había cometido. Llamó al cuadrante porque el cuadrante no respondió y cuando el cuadrante no responde, contesta al 123. Y el 123 puede hacer una entrevista un poco extensa y ahí pasa el tiempo. Colgamos la llamada, llama al CAI, hay dos motos con tres tipos, van a robar a alguien en ese momento. Las motos arrancaron por esta calle 95, pero lo quisieron fue dar la vuelta a la manzana. Acto seguido mandé al Frente de Seguridad el dato, le dijo, oiga, hay que tener precaución, son tres tipos que nos pueden robar. Cuando yo terminé de mandar el mensaje, mi empleada empezó a hacer mecas de acá. Viene corriendo y me dijo, no, me robaron. Ya, fueron cinco minutos. Lo más insólito, la petición de la policía a los afectados para que no divulgaran los videos del robo en redes sociales o medios de comunicación. Ese es un tema bien curioso, bien curioso, porque uno de los del cuadrante me dice que si yo voy a publicar el video. Yo le dije, pues ya lo mandé al grupo de seguridad. Dijo, pero va a llamar a City TV o algo así. Y yo dije, pues lo más seguro es que alguien lo mandó ya. Igual se va a publicar, eso no hay nada que hacer. Se despliega todo un operativo. También contra nuestras unidades de investigación criminal para encontrar videos, identificar plenamente a estos delincuentes y identificar los vehículos en los que se movilizaban. Continuamos con los operativos para dar con estos delincuentes y las intervenciones en las diferentes localidades para disminuir los delitos en la ciudad de Bogotá. La única preocupación de la policía era que sí se iba a saber el tema de inseguridad. Ya son al menos siete de los robos cometidos en restaurantes en menos de un mes. Este atraco en Barrios Unidos se suma a los cometidos en Rafael Uribe, Teusaquillo, Chapinero y Usaqueno. ¡Gracias!